¿Dónde está Sorcina? No, por aquí o por allá ¿Por allá? ¿Por allá? Sí, no, sí, está Sorcina ¿Dónde está? No sé Sorcina, la sí Por la puerta Ella No, 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 no No, Sorcina, verá Esperá antes de que venga Sorcina vamos a hacer unos pasos para atrás Porque tenemos razón para atrás Y ahora que venga Sorcina No, no, no No, 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 no no, 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 no. No, 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 nada, no, 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 no. Gracias.